¡Suscríbete al canal! Esto no es una cita, esto es un Carmageddon Si ya va media vida aquí entre Bombo y Clap Por eso es que las hostias se pillan al vuelo Follando en calcetines en la intimidad Solo noto mis pies resbalando en el suelo Un pon diez no lo tires y algo de Prozac Que las enfermedades las curamos luego Yo siempre veo mi plato casi a la mitad Por eso cuando me hago un cubata lo lleno Si mi cerebro solo buscaba tranquilidad Pero es que estar tranquilo nunca trajo nada bueno Si dejas que te pisen lo pagas más tarde Aquí no importa el bíceps, importa el demonio Las brujas de mi mente solo quieren sangre Y yo quise meterles la escoba en el coño Pasan los años, las heridas nunca curan Duermo entre camas de alcohol que por lo menos lo intentan Pasando de esas modas ahora Neymar antes Beckham Todos quieren volar pero no esquivan las copetas Así que boom Aquí ni Dios es alba si amenaza en vano Yo no critico razas, critico al humano Todos queréis hablar y que os escuchen Con mucho que contar, pero ninguno habla claro Amáis a la ignorancia, folláis con la duda Yo bebo con el diablo, loco así me va Si te invito a privar tan solo es autoayuda Porque si no termino solo con el bar Estoy mal acostumbrado pero estoy lecciones A mis al sheriff esta ya no es su ciudad Traje anarquía en forma de autobuses y explosiones Aunque aprendí de mis errores de casualidad Las noches a la espera si la luna quiere Volver antes del iptus del fallo renal Muchos secretados antenas pero no interfieren No tinta esas ventanas y os vemos igual El hoy por hoy es purga, bebo entre semana Fumo follo y vuelvo sin careta a vuestro carnaval Deje a mi novia por imbécil que la aguante el drama El sexo es mi pijama y la tortura mi paja mental Pasan los años, las heridas nunca curan Duermo entre camas de alcohol que por lo menos lo intentan Pasando de esas zorras, mucha Paris, mucha Beckham Todos quieren volar pero no esquivan las copetas Así que boom Aquí ni Dios es alba si amenaza en vano Yo no critico razas, critico al gusano Todos queréis hablar y que os escuchen Con mucho que contar, pero ninguno habla claro Por eso no me fío, por eso no caigo Vigilo mis espaldas, rompo el corazón Si abrimos mi cerebro y me encontré un mosaico Neuronas bajo efectos de intoxicación Jamás tiré la toalla, peleo con ella Subo al ring y vuelvo a las andadas sin tu decatlón Estoy en paz con mis principios, conservo mis alas Fumo en las paradas y terrulo babado el cartón Pasan los años, las heridas nunca curan Duermo entre camas de alcohol que por lo menos lo intentan Pasando de esas modas, ahora Neymar antes Beckham Todos quieren volar pero no esquivan las copetas Así que, que ni dioses salvas y amenazan vano Yo no critico razas, critico al humano Todos queréis hablar y que os escuchen Con mucho que contar, pero ninguno habla claro